Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo Ey, si ves que tal, avísame si se me nota, en mi cabecita tu recuerdo lo que ocupa Tuve para cuatro discos en el blog de notas, no vas a saberlo nunca, ya no me preocupa Escribir pensando que nadie va a lerme, solo así me encuentro en mí Tanto bueno y malo todo lo que di me vuelve, y la cama fría mejor así Que sabes que me va bonito no es secreto, pero tal vez llamarte sería tan violento Más se mueve todo cuanto más me estoy quieto, trago amargo mal momento Ayer canté frente a diez mil, la canción que te envié y no contestaste Mi vida se resume así, joder me tengo que reír Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo Voy a mentir en mis canciones, diciendo que no espero a que me llames Me tomo bien tomar malas decisiones, me tomo diez mirando al mar gallego y ya ves, ya ves Estoy buscando una abertura en ti, y como no lo intentes me voy a arrepentir La energía tuya no la vi antes por aquí, quiero todo lo que no tengo That's all about me, estoy volando sin planes, sin encajar en nadie Ahora me va bonito así, en alta frecuencia vibrando Sin haberte visto por mis calles, ya con todo el incendio en mí Ya probé la derrota y ha probado la miel Puse arriba mi nombre, fuera ya saben quién Y ahora, diles la verdad cuando pregunten Cuéntales quién es Rubén, diles qué Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo Nunca forcé el encaje, nada prometí, nada prometí No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, me duela, en fin Ya probé la derrota, ya he probado la miel Ahora me va bonito, ahora me va bien